Hola Tibilibers, aquí somos en Lebro, en este pedazo de río que tenemos en Zaragoza, entre Lopuen de Fierro y Lopuen de Piedra concretamente. ¿Y por qué somos en esta parte del río y concretamente viendo estos árboles? Pues porque todo esto lleva pleno de un tipo, de una mena de au, de pacharo, de musón, que son las garras y concretamente dos, que tenemos aquí una y la Greta Garceta, que lleva pescaeret blanco, y otra la Bubulcus Ibis, que lleva lo pescaeret bollero, que son dos aus que viven en esta temporada, pues viven aquí, bueno, se foten aquí todo el año, Belunas vienen de Masta Abaixo, de Masta de África y tal, pero muitas pues viven aquí. Y concretamente esta parte de aquí, pues llevan que duermen. Así nas, que llevo un punto muy bueno para villerlas al primer punto de Odilla, cuando llegue amaneciendo, y también, pues agora, que son las hueto o asinas, y que llegue, pues meténdose en lo sol, ya lo tenemos muy vaixet, pero en que ahora se les bille de vitibomba, pues ya billez, todas esas tacas blancas que tenemos por aquí, son todos y todos pachariquez, que tienen las garras muy larguetas, que por eso se les dice garras, en general, a todas estas aus que tenemos en Aragón por los ríos, y que tienen estas dos aus, se distinguen sobre todo, pues porque tienen lo pico, la o pescaeret blanco lo tiene negro, y lo pescaeret bollero lo tiene una mica naranja, esto lo has de viller con con prismaticos y tal. También se les distingue porque cuando vuelan, le van o cuello a sinas, en forma de eso, le van como como pillado, pa en tazaga, y tienen las garras también muy largas, que las villerez, cuando sobrevuelan, por estos, pues o por aquí o por el lebro, pues ya les villerez que sacan las garretas. Y bueno, pues eso, bichos chicoz, pues sobre todo, pues de o río, pues chicoz peixes, u bichicos asinas, pues no guaire grans, porque ya billez la gran área que tienen, y son de muy buen biller, los tíens perasti por lo puen de San Chaime, también vino un Fascal, bueno, que son de muy buen biller, y que cal que conozcamos toda esta fauna que tenemos en Zaragoza, que muchas vegadas no la apreciamos, no la sabemos biller. Asinas, que ya billez, mira, 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 como van, eh, ya hay la hora de marchar a dormir, y ya van, van plegando, taquita el árbol, y un espectáculo maravilloso, billenlas, billenlas en estos días. Asinas, que aprofitad, y sobre todo también en la gorrada, porque alto vaso ya en estos árboles, aunque duermen también pa la güerro, pero como antimas no tienen follas y les billen muy tomillor. Asinas, que con pasez por aquí, no son bolsas, son pescaret blancos y pescaret bolleros. ¡Que vaya bueno, TD Believers!